Muy buenas noches, Capitán Álvaro Farfán, delegado departamental de Bomberos de Cundinamarca. En la noche de hoy se presentó un grave accidente en la vía Bogotá, la mesa exactamente en el PR 93 más 200 metros, el cual involucra un vehículo tractocamión y dos vehículos particulares. Al momento tenemos una víctima fatal, cinco personas lesionadas, hacen la atención de la emergencia personal de la concesión vial, policía de carreteras, bomberos de la zona y centro regular de urgencias del departamento de Cundinamarca. Los heridos son atendidos en el sitio y remitidos a los diferentes centros asistenciales, tanto del municipio de San Antonio de Tequendama y de Mosquera. En este momento las causas del siniestro están siendo establecidas por parte de las autoridades competentes.